Los ojos de los discos que han mirado y se han borrado Cuántos ojos han tomado sus patos, los discos que han asesinado Cuántos ojos han mirado y son los discos que han mirado y se han borrado Cuántos ojos han tomado sus patos, los discos que han asesinado Cuántos ojos han tomado sus patos, los discos que han asesinado Cuántos ojos han tomado sus patos, los discos que han asesinado Cuántos ojos han tomado sus patos desde hace Aristóteles Cuántos ojos han tomado sus patos, los discos que han asesinado